Ahí vemos a Iván Sosa, a la rueda del líder, se le pega como una abejita, aquí vemos al puntero de la etapa, Simon Clark, nos aparece Sergio Andrés Higuita en el referente. Todos los televidentes que ya están conectados y que nos están reportando su sintonía, todos felices y haciendo también esa fuerza por Sergio.